En una barrica de Engino, Tepe, San José, todo el pueblo ven a ser en cuna de latas auxilia Manos obreras, madre humilde, madre tierra, en una barrica de Engino, Tepe, San José, todo el pueblo ven a ser en cuna de latas auxilia Manos obreras, madre humilde, madre humilde, madre humilde, madre humilde, madre humilde No, 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 no ¡A la mano! ¡No! ¡Purisito! ¡Lo van a matar! ¡No! ¡No! Esas son duras imágenes que se tienen que volver a poner crudamente y recordar porque es lo que sucedió hace tres años en Carazo, en Ginotepe cuando se ejecutó el plan denominado Plan Limpieza, Operación Limpieza como se quiera llamar, una operación que fue ordenada por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua para poder reprimir a toda esa población nicaragüense que estaba protestando y que tenía levantado tranques y que tenía de alguna manera, tenía también puestas barricadas para poder defender su vida de esa represión por la que se estaba viviendo en Nicaragua El día de hoy tenemos de invitado a un sobreviviente de esa masacre Tenemos con nosotros a Emanuel González, un joven que ya nosotros en criterio habíamos posteado de hecho hace poco una imagen donde sale él expresando lo que siente alrededor del contexto político en Nicaragua, ¿verdad? y sobre todo es importante poder entender de que estas voces siguen vivas y siguen vivas porque lograron salvarse y hoy tienen algo que decirnos y aquí tenemos de invitado el día de hoy a Manuel, a quien le vamos a dar la bienvenida Manuel, ¿cómo te encontrás, hermano? ¿Cómo estás, Jimmy? Buenos días Gracias por permitirme este espacio, hermano Bien, gracias a Dios Queremos escuchar, sobre todo entender tu experiencia ¿Qué fue lo que viviste hace tres años para comprender a la gente por qué hoy estás aquí? ¿Y qué es lo que vos querés que el mundo sepa? Bueno, hace tres años, pues como todos conocemos fue la operación limpieza, ¿verdad? liderada por el ejército de Nicaragua y paramilitares en la ciudad de Carazo un 8 de julio desde las 5 y 20 de la mañana hasta las 6 de la tarde fue una masacre, ¿verdad? que eso nos llevó a mucho a exiliarnos y tres años de exilio, ¿verdad? y siempre estar viendo que no hay justicia para los caídos, ¿verdad? que son los verdaderos héroes de esta lucha Hoy en día te encontrás como muchos nicaragüenses que tuvieron que salir hacia el exilio son tres años teniendo que vivir pero que, decime más o menos esa experiencia de tener que de alguna manera recordar vos tu vida vos sos un joven más allá de todo esto pues sangriento que sabemos y recordamos vos sos un joven ¿qué estabas haciendo antes en Nicaragua? antes de que pasara esto de las protestas de 2018 ¿cómo era tu vida? Bueno, mi vida era una vida normal como cualquier persona, ¿verdad? de su trabajo a su casa tenía un negocio de repuestos de moto y no me involucraba nada en un socio político hasta lo que sucedió en el 18 de abril que comenzó la masacre de la juventud entonces no me fui indiferente ¿me entiendes? y me uní a las protestas cívicas y pacíficas de abril Decime de alguna manera que pasó por esa mentalidad de un joven como vos en esa Nicaragua cuando comienza a ver lo que estaba sucediendo con el país si no te involucrabas en nada ¿cuál fue el detonante? ¿qué fue lo que motiva a Emanuel a participar en una protesta por una Nicaragua diferente? me motivó primeramente como golpearon a todos los adultos mayores en León, ¿verdad? y después ver todos los muchachos jóvenes de mi edad como los estaban montando con francotiradores y en el fondo yo siempre el pueblo nicaragüense estaba reprimido en el ámbito político ¿me entiendes? que siempre la misma dictadura ganaba siempre no encontrabas trabajo si no era por un aval político entonces yo mi sueño es ver tener democracia en mi país ¿me entiendes? ahora cuando vos ya ves todo esto y te motivas te organizaste con las personas que ya conocías o ¿cómo fue esta este proceso? este proceso en el cual te encontraste con otros nicaragüenses y ¿cómo ustedes vienen? ¿y qué es lo que hacen? ¿qué es lo que pasan? para poder venir y tomar acciones y de alguna forma saber que va primero entender de que estabas arriesgando tu vida desde un inicio ¿verdad? pero a ustedes ya se conocían ¿quiénes eran ustedes? los que estaban de alguna manera unificando esfuerzo bueno la verdad que en en el pueblo pues todos nos conocíamos comenzamos con marchas ¿verdad? todos cívicos y pacíficos pero cuando comenzó a reprimir la policía y mató a uno de uno de los muchachos entonces decidimos comenzar a trincherar a trincherar el pueblo ¿me entiendes? por seguridad de toda la población caraseña y sí ahí nos fuimos conociendo todas las personas del pueblo incluso a personas que no conocía y fuimos haciéndonos amigos y y nos y nos unía ese amor por Nicaragua por Perlos Libre ¿me entiendes? ahora cuando ustedes de alguna manera ven lo que está sucediendo en toda Nicaragua y ya saben de alguna forma de que los nicaragüenses van a están sufriendo una represión más cruda que como la que ya estábamos viendo porque iniciaron de alguna manera con unos primeros muertos luego vemos verdad que fue en escalada vino subiendo la represión vino subiendo la represión ustedes en algún momento sentían de que ya esa represión ya iba a llegar hacia ustedes y de alguna manera ¿qué pensaban en esos momentos antes de que llegara este plan y esta masacre? bueno nosotros ya teníamos claro que iba a llegar una masacre de verdad a todos los tranques pero y siempre había ataques ¿me entiendes? y nosotros resistíamos resistíamos con tiradoras con piedras ¿entiendes? y pues nos preparamos psicológicamente y quedamos todos llegamos a un consenso de que ya nadie podría íbamos a regresar a nuestra casa ya era imposible regresar a tu hogar y poner en riesgo a tu familia porque ya desde el momento que vos estabas ahí en una trinchera protestando y protegiendo a tu pueblo ya era un objetivo militar entonces yo no podía regresarme a mi casa y poner en riesgo a mi familia y todos ya nos quedamos concentrados en la barricada esperando esperando que llegara esa represión y yo me imagino de alguna manera mi respeto y mi admiración para ustedes yo te voy a decir porque nosotros vivimos en Managua esa represión pero yo creo que en Managua nosotros comprendimos que eso iba a ser una masacre inminente y era como que las personas que estaban resistiendo eran personas que ya sabían lo que iba a pasar y si estaban resistiendo eran porque querían resistir por su país y por eso mucha admiración para todas esas personas que hoy en día no pueden estar hablando por acá porque fueron asesinados por esa dictadura cruel de Nicaragua pero tenemos a sobrevivientes que lucharon a la par de ellos como en Manuel González el día de hoy que lo podemos tener acá contándonos relatándonos y es un sobreviviente para poder tener viva esa memoria esa memoria de esas personas que también hubiesen estado quizás hoy en día si a Manuel le hubiese pasado algo como a ellos quizás estar alzando su voz también y es importante siempre siempre estar recordando lo que sucedió son tres años tres años en los que muchas personas murieron por defender a un país tenemos ahí a Keila Chow nuestra admiración para vos y todos los que sumaron a esta lucha cívica muchísimas gracias Keila gracias por ahí Jimmy se puede retomar las voces que han bueno los jóvenes que han aportado tanto a esta patria así es o sea nosotros la verdad aquí siempre en este espacio pretendemos que las personas vengan y expresen lo que tienen que expresar porque o sea la lucha debe mantenerse viva en cada persona que estuvo y las personas que siguen demandando de alguna manera la justicia como lo demandaron en aquel momento ahora yo te pregunto cómo ve Emanuel González hoy en día después de tres años todo esto que ha pasado en Nicaragua qué pensás vos de todo esto y lo que se está dando en Nicaragua pues pienso que es una segunda ola de represión verdad que ya la esperamos el exilio el exilio ya la esperaba de hace tres años que con las elecciones pues Nicaragua ellos iban a formar el caos verdad y lo están haciendo y lo están haciendo echando preso a líderes estudiantiles precandidatos de la república para presidente de la república de Nicaragua y expresos políticos y muchos jóvenes también que andan que andan gritando y siempre andan en resistencia en Nicaragua que siendo un piquete se los se los han llevado y y pienso que va a llegar el momento que que van a soltar a a su mejor arma y va a ser los paramilitares para reprimir al pueblo ese es su mayor arma y no los han soltado pero ya pronto los sueltan los paramilitares para intimidar al pueblo de Nicaragua y y tenernos como como una cuba verdad ese es el contexto más crudo que se percibe y lo que se está viviendo en Nicaragua yo te quiero preguntar algo porque yo de alguna manera yo fui a una a uno de los entierros el día siguiente de la masacre de Carazo por un amigo ahí conocido que uno de los hermanos de él este cayó ahí en el combate de hecho la persona a la que fuimos a ver era cristiana era un líder cristiano que él de hecho andaba pasando agua no era ni tanto que estaba tan metido en el combate pero él estaba ahí con el pueblo como muchas personas en Nicaragua también salieron verdad y bueno yo te digo yo pude observar de cerca a estos paramilitares cuando ya andaban recogiendo las piedras y todo lo que quedaba de la ciudad y pude percibir o sea estas personas que son nicaragüenses incluso como otros nicaragüenses pero muchos eran hasta inexpertos yo se miraba pero ustedes de alguna manera que percibieron cuando vieron llegar a esto porque hay muchas versiones y se dicen que el ejército también participó pero vos desde lo que pudiste ver de lo que pudiste apreciar creemos que ahí hubo mano experimentada así como mano inexperta de paramilitares que son también que son personas que fueron recogidas obviamente desde muchos ámbitos desde la militancia también no podemos negar que estaba también compuesta por ex retirados del ejército verdad que esta gente si tiene experiencia para poder disparar y como ves vos como percibos quienes eran estas fuerzas que crees vos que pasó ahí quienes estaban componiendo esas fuerzas represoras bueno el la verdad que todo fue liderado por por el ejército de nicaragua verdad sobre todo el ejército de nicaragua como ex retirado ex miembro del ejército popular sandinista y muchos chavalos inexpertos también como la juventud sandinista como la juventud sandinista y liderados por 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 Abdalí Barahona en Diriamba por por Mario Cruz y Ferson Ferson Quinteno en Ginotepe que andaban de paramilitares ellos eran los que andaban guiando a los paramilitares junto con los alcaldes de Diriamba Dolores Ginotepe San Marcos Santa Teresa todo fue todo fue originario por ello me entiende por el por el comisionado general Pedro Vargueta que ya subió de rango por cierto antes subió de rango después de la operación limpieza entonces si había el ejército verdad los excombatientes del ejército popular sandinista y toda la juventud sandinista con la charla de que ustedes tienen que defender la revolución ahora les toca a ustedes y ellos salieron les dieron armas municiones y salieron salieron extasiados a matar a su mismo pueblo por por un por por sus cuatro letras triste lamentable la situación que se vivió para iniciamos con un video de hecho porque recopilamos un par de videos para poder entrar en contexto sobre lo que había sucedido verdad en aquel tiempo y vamos a volverlo a poner para las personas que se reconectaron después de que iniciamos el video de que lo que estamos hablando hoy en día acá con Manuel González un chaval que sobrevivió un joven que sobrevivió a esa masacre en Nicaragua hace tres años y que hoy estaría sin vida pero gracias a Dios y a todas las fuerzas que pudieron estar ahí con él hoy lo podemos tener acá hablando conversando llevándonos su voz sobre ese acontecimiento y vamos a dejar de nuevo esos recursos para que podamos entender un poco sobre eso vamos a esperar por acá que son de hecho recursos que estábamos forrando con el tema este del trabajo de por ejemplo estas imágenes que tenemos por acá cuando hablamos de los recursos de los paramilitares por ejemplo que los vemos en estas imágenes que estábamos compartiendo por acá que son imágenes que el mundo las puede observar perfectamente verdad siempre esa gente no se puede ocultar fácilmente todo lo que hicieron la gente lo grabó la gente estuvo ahí y no va a ser fácil borrar todo eso no se puede ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, venga, venga! ¡Cárrese! ¡Ya está, loco! ¡Lo van a matar! ¡No, no, no! ¡Y la van a! ¡No! ¡Purisito! ¡Lo van a matar! ¡No! Eso que vemos ahí, señora, y eso que escuchamos ahí todavía Fue perpetrado y fue ordenado por una dictadura que hoy en día pretende aparecer en una boleta electoral en 2021 Como si nada pasó, como si no hicieron nada ¿Y qué pensabas vos hoy en día, después de todo eso vivido, Emanuel? Que estas personas cínicamente, a como van a la comunidad internacional Y a como quieren expresarse en donde sea que se paren Quieren venir y hacer un... borrar como si nada ha pasado Y ir a estas elecciones en 2021 Bueno, yo pienso que, desde mi punto de vista, como Manuel González, ¿verdad? Pienso que sin reformas electorales No hay condiciones para ir a elecciones Porque ya sabemos que es un fraude electoral, ¿verdad? Y sin presos... y necesitamos... tampoco hay presos políticos Necesitamos que todos los presos políticos salgan, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros hemos sufrido en el exilio Pero los que están presos han sufrido más Y los que murieron y dieron su vida a su familia Aún gritan justicia Aún gritan justicia y piden justicia Por sus hijos Que dejaron... dejaron... ellos dejaron hijos Dejaron mamá, dejaron papá, dejaron familias que lloran Y están traumadas, loco Lloran y sufren porque no hay justicia Y al ver todo esto Me imagino que les debe doler más Entonces yo pienso que sin reformas electorales Y sin condiciones No puedes ir a... A un... a un juego electoral, ¿verdad? Por ahí tenemos un comentario de... Nuestro estimado homie Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas Es el caso del sandinismo Sí, o sea... repetir la historia, ¿verdad? Todo eso por lo que se luchó en el pasado Donde se esperaba que jamás se volviera a repetir la historia Y al contrario de eso Vimos de que fue una crueldad Por la que se llevaron al pueblo de Nicaragua Personas que decían que lucharon por una revolución Y terminaron encerrando incluso A otros compañeros revolucionarios que lucharon con ellos Como en el caso de don Tomás Maldonado Que falleció hace poco Y es una de las personas que también Fueron militantes en algún tiempo Con ese partido Y sin embargo Tampoco hubo un tipo de respeto, ¿verdad? Para esas personas que en algún momento Pudieron hasta compartirle ideología Y estuvieron siempre luchando por esa Nicaragua Porque yo creo que cuando las personas disidentes Ya deciden participar con el pueblo de Nicaragua Ya ellos continúan su lucha siempre por la libertad de Nicaragua Y no por una persona No por un líder político, ¿verdad? Y eso es una de las lecciones que debemos de aprender O sea, no luchar por una bandera O sea, cuando salimos en 2018 Y siempre lo repetimos Cuando salimos en 2018 No había banderas políticas No había banderas religiosas No existía nada de eso Y eso fue de las cosas que tuvo éxito para poder unificar esfuerzos Que no se pudo organizar después mejor Y que la represión no ayudó a que esto se transformara de una mejor manera Eso ya lo sabemos y entendemos Y hoy en día estamos viviendo Todo lo que estamos viviendo Tanto el exilio como las personas adentro de Nicaragua Ahora para cerrar Aprovechando que sacaste ahí al coronel, ¿verdad? En retiro Papá de Joao Maldonado, ¿verdad? Era el que recordarlo Como un caraseño, ¿verdad? De mucho patriotismo, ¿verdad? Y darle también Pedirle a Dios por la fuerza A sus hijos Que sus hijos han estado en el exilio Y no pudieron ver a su papá No lo pudieron llorar No lo pudieron enterrar Entonces mi respeto para toda la familia Y para su hijo, ¿verdad? Que están pasando un proceso muy fuerte La verdad También mi admiración para todas esas personas Que sobrevivimos al ataque del 8 de julio Que aún siguen firmes Y en contra de la dictadura en el exilio ¿Verdad? Exigimos justicia y reparación para los caídos Y para nuestros presos políticos de todo Nicaragua Y en especial a los de Carazo, ¿verdad? Que sean libres Queremos libertad para ellos Y quiero aprovechar el espacio para invitar hoy Hoy en la Plaza de la Democracia A las 5 de la tarde Se va a ver una vigilia Dedicada a todos los caídos Héroes y mártires de Carazo Entonces están invitados, ¿verdad? A las 5 de la tarde En la Plaza de la Democracia Costa Rica Correcto Para que sepan, ahí está la información Para las personas nicaragüenses Y las personas que quieran acompañar esta lucha Y quizá no sean nicaragüenses Y siempre están ahí con nosotros Importante lo que menciona Keila Chau Hay que mencionar que Don Tomás Maldonado También fallece a consecuencia de la negligencia estatal Ante el manejo de la pandemia Y eso es muy cierto La dictadura de Daniel Ortega Ha venido matando al pueblo de Nicaragua Desde mucho tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en el mal manejo de la pandemia Es algo que sabemos Que esa dictadura ya no le conviene A nadie en Nicaragua Esa dictadura ya no le conviene Ni a su propia militancia Hoy en día La militancia y los fanáticos Están saliendo al exilio Están saliendo también a ir a buscar ya empleo Se están yendo en las caravanas Que están saliendo a buscar trabajo Porque la crisis que está dejando su comandante Es una crisis que está afectando a todo el mundo Y es irónico Porque el comandante se queda Pero los zapos están saliendo Entonces Nicaragua de alguna manera No le conviene ya más a ese régimen Ese régimen asesino criminal de lesa humanidad Y sobre todo Entender de que desde el primer muerto Ya Daniel Ortega tenía que haber sido llevado a un juicio Y a un proceso ¿Verdad? No hay leyes en Nicaragua No hay un estado de derechos Todo está controlado por el mismo régimen Y no va a ser condenado por lo mismo El estado de Nicaragua Pero están las leyes internacionales Y ahí es donde continúa la presión Yo te pregunto hoy en día Para que cerremos ya esta entrevista Hermano Muchas gracias ¿Qué pasa después? ¿Qué quieres decir? Si quieres mandar algún mensaje Un saludo Lo que quieras Este tiempo viene para vos ahorita Te lo dejamos para cerrar Bueno Como te digo Mi admiración Y respeto para todos esos compañeros Que aún seguimos firmes en el exilio ¿Verdad? Caraseño Y aún siguen firmes En contra de la dictadura Y pues también A buscar la unidad hermano La unidad Ya sea por todos los caídos Y por todas las personas Que en verdad son los héroes de esta lucha ¿Verdad? Son los héroes de esta lucha Y buscar una unidad Entre En todo De todos los sectores Porque sin unidad Nosotros Nunca vamos a sacar a la dictadura Hay que ser realistas Hermano Y yo no quiero seguir Diez años más en exilio Yo no quiero seguir Yo quiero ir a ver a mi familia Quiero ver Tengo tres años A no ver a mi hijo Saludo a mi hijo ¿Verdad? Que lo amo mucho Tres años Y no quiero seguir aquí Exiliado hermano La unidad El mensaje Lo que necesitamos Y el mensaje que debe llegar Bueno Agradecerte Manuel Por haber estado por acá Agradecerle A la vida Que nos permite Que tu voz siga viva Y sobre todo Sabemos de que Recordar todo esto No debe ser fácil Porque esto A muchos jóvenes Como lo mencionábamos Al inicio Nadie se esperaba Que sus vidas cambiaran Rotundamente Por el simple hecho De manifestar Que no estás de acuerdo Con una dictadura Por el simple hecho De creer Y querer Y soñar En un país diferente Eso es lo que convirtió A muchos jóvenes Como Manuel González Como mis personas En enemigos de un estado Que hoy en día Tienen que estar desde fuera Alzando la voz Como muchos hermanos Y compatriotas Que tienen que estar saliendo En estos momentos también Porque no hay de otra Hay que Reguardar la vida Y continuar la lucha Reorganizarse Pero la unidad Es necesaria Es necesaria Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron conectados Los que comentaron Muchas gracias A las personas Que siempre Van a estar viendo esto A través de nuestras redes sociales Recuerden suscribirse En nuestro canal de YouTube Cristerio En Forma Para que toda esta Información Que estamos sacando Y todo el contenido Que estamos realizando Desde Criterio Pueda estar siempre Ahí con ustedes Acompañándole Y cuando necesiten Saber y escuchar Algo sobre lo que Producimos Ahí estamos Gracias Emanuel Deseamos que te vaya Muy bien Gracias En todo lo que salga Hermano Y seguimos entonces Resistencia Por esa Nicaragua Libre Muchas gracias A todos ustedes Estar informados Es clave Para construir Criterios Una producción De Nicaragua Comunicaciones La Nicaragua La Nicaragua La Nicaragua CC por Antarctica Films Argentina